¿Qué es la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? Voy a ponerme en contacto con el señor Roque Fernández para ver si él puede enviar el personal para que se haga el respectivo arreglo en el parque. ¿Existe puntos de agua en esta zona? Sí, hay varios puntos de agua, sino que hay que saber emplearlos y también hay que saber a qué parte necesita agua. Ese es el anhelo que tenemos todos nuestros moradores que esta obra se concretice, porque va a ser para el bienestar, no solamente de techo propio, va a ser para todo nuestro distrito, para todas las personas, para todos los que vengan de afuera, para que no se lleven mala impresión. Y tengo otra realidad, bueno, podríamos decir sí. La primera obra, después ya también tenemos una obra pendiente, que es al frente de la pista, que se va a hacer un boulevard. Y ahora se ha conversado con el alcalde, el alcalde también tiene conocimiento. Me acerqué a la oficina de transportes, hablé con el señor Monzón para ver si se podía pintar los rompemueyes, porque no sé si usted se habrá dado cuenta, a simple vista los rompemueyes no se veían porque no tenían señalizaciones. Entonces, me acerqué a hablar con el señor Monzón y, bueno, él me comentó de que él también había hecho requerimiento de ciertos baldes de pintura a la municipalidad y todavía no le llegaban. Pero me di con la sorpresa que al otro día ya lo estaban pintando los rompemueyes. Bueno, y también por parte de nosotros como Junta Vecinal estamos viendo la forma como solucionar el problema del costado de la pista, porque los carros no pasan por la pista, sino se salen de la pista para pasar por un costado, sino que quiere siempre pintarlos. Porque parece mentira, esa carretera ahorita, ahorita se ha vuelto bien transitable, ¿no? Entonces, se merece de que estén los rompemueyes pintados, ¿no? Y por lo pronto nosotros vamos como Junta Vecinal a ver, para ver qué solución damos para que los carros no se salgan de la pista y se pasen por un costado. No, vamos a seguir, señor periodista, con estas obras, porque también tenemos dos ambientes más, ¿no? Ya vamos a hablar con el alcalde, si es posible, porque él ya está de salida, ¿no? Si se podría hacer o se dejará para el próximo gobierno, ¿no? Que lo pueda hacer, porque queremos que se haga limpieza también. Hay un ambiente que está destinado para un mercado, entonces vamos a ver si se hace limpieza, porque hay un basural, hay materiales de construcción. Ya a los vecinos ya les hemos notificado, hemos ido a hablar con ellos, ya les hemos hecho ver, pero queremos que la municipalidad también autue. Bueno, nosotros tenemos ya en mente nuestras obras, ¿no? Y esperemos el próximo gobernante al sillón municipal, esperemos contactarnos con él, invitarle, hacerle llegar nuestra problemática, nuestra situación, nuestra realidad en nuestro sector, ¿no? Y conversar con él, invitándole para que él vea y sea un testigo más de lo que necesitamos, de las prioridades que necesita el sector techa propia.